Para terminar la pregunta que estamos tratando, alguno de los seres celestiales, y seres celestiales incluye todo, desde los más altos a los elementales. Algunos están en su proceso de materializarse, no han pasado por el reino humano, y otros ya han pasado por el reino humano y tienen inteligencia, autoconciencia, tienen la voluntad, etc. Entonces parece que hay de los dos. De los dos tipos. ¿Sabes que cuando describías a estos siete primordiales como que son los que manifiestan las leyes del universo, ahora vas de que no tiene ese libre albedrío que puede tener un ser que ya ha pasado por toda la evolución. Entonces, por eso los siete primordiales, ¿está un proceso de aquí? No, pero ellos no lo tienen, yo por ejemplo decía que seres celestiales no tienen personalidad, no tienen el ego, porque lo han trascendido. Eso vamos a hacer nosotros en el futuro. La próxima cadena planetaria vamos, si terminamos nuestra evolución humana, vamos a hacer seres celestiales. Desde los escalones, Blavatsky dice, los mejores de nosotros van a ser manzaputras y los que terminaron la etapa humana, pero justo, van a ser pitris de los parijats. Y después, bueno, hay otros seres celestiales. Hablando de los siete primordiales, Blavatsky es medio confusa. A veces ella habla como que, cuando habla de los ají, cuando ella usa ese término, ella dice, en los tres primeros planos los ají son, no son conciencias individuales, son como, ella dice, como un breath, como un aliento. Pero cuando llegan al tercer plano, al plano de Mahat, ahí se convierten en entidades individuales y como toda manifestación pasa a través de ellos, yo asumo que son muy, muy evolucionados. Pero bueno, no es completamente claro. Sí, los A, H, guión, H, I, ají. Ella usa ese término. Estos seres con inteligencia extraordinaria, pues están conectados directamente con el condenado, según parecen un pewno. Y la función suya, es cuando se habla también de un término difícil, como un término de eso, que creer, que se tiene que tener que tener que tener que tener... ¿La construcción sexual está relacionada con cuando se manifiesta en el orden de los diánes? Sí, ella dice que la palabra Diane Chohan es general para seres celestiales en general. Ella lo usa. entonces tenemos todos estos distintos tipos de evolución pero sí, los seres, los dianchohans que están conectados con el hombre son los que nos dan los principios como decíamos ayer entonces nosotros estamos participando de su conciencia y de su substancia que nos sirve de los distintos principios septenarios del hombre yo creo que estamos en cerca de nosotros pero también nosotros tenemos que hacer a nivel de conciencia para poder contactar con ellos no solamente nosotros vamos a dar todo sino que también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para poder bueno, pues para poder decidir la única inteligencia de vida sí, sí ellos cuando decimos que nos dan los principios en realidad es como la la base sobre la que nosotros tenemos que trabajar no es que nos como vos decís no es que nos dan algo en el sentido de un regalo o algo es la base y a través de eso evolucionamos sí en las enseñanzas cristianas se dice que Dios está en el centro de nuestra alma por esencia, presente y potencia cuando has presentado las claves de las tres primeras estancias quería preguntar si pudiera correlacionarlas la primera con la esencia la segunda con la potencia y la tercera con la presencia y si la cuarta o séptima estancias no son de alguna forma una subdivisión de la tercera sí, creo que lo podemos relacionar de ese modo que estás diciendo como vamos a ver las primeras tres estancias cuando las empezamos a correlacionar con los con los procesos mentales las primeras tres estancias hablan de algo que está eternamente ahí y que no cambia los cuatro niveles inferiores son donde la actividad y la manifestación sucede es la parte cambiante la parte mutable entonces esos tres principios digamos son el fundamento eterno de aquello que cambia y sí uno puede decir que los planos inferiores siempre se ven como una una manifestación de los tres superiores pero en su manifestación temporal afuera de ellos son eternos con eterno significa existen en tanto el tiempo evolutivo existe cuando el tiempo termina también volvemos a lo absoluto pero sí yo creo que se puede ver de ese modo y eso es lo que estoy tratando de como se dice encourage de promover o estimular que hagamos hagan ese tipo de comparaciones y aten digamos distintas distintos puntos de vista y vean de qué modo eso les puede ayudar a ver un poco más desde otro punto de vista digamos José cuando nos dicen que todos tienen que pasar por el reino humano hay quien lo ha pasado ya y los que tienen que pasar de las partes como consideramos nosotros más elevadas realmente es así ¿no? o hay otra línea de evolución para ver bueno en un manbántara en un manbántara dado no todas las monadas tienen que pasar por el reino humano en un manbántara porque no hay tiempo entonces yo creo que lo que dice Blavatsky es que en alguno de los manbántaras tienen que pasar por el reino humano entonces puede tranquilamente Blavatsky no habló de evoluciones paralelas por ejemplo Bess y Ledwitter hablan que los Devas son una evolución paralela al ser humano si se fijan en las cartas de los maestros cuando los maestros describen los siete reinos el séptimo es el reino débico o humano entonces yo no creo que esté llamando al reino humano débico aparentemente el maestro está diciendo que cuando se llega cuando se pasa el animal al próximo estadio se puede ir por el reino débico o humano pero bueno es simplemente esa oración que se puede interpretar de distintos modos yo no veo problema en decir que en esta cadena planetaria hay algunas monas que están yendo por el reino débico pero después en la próxima cadena van a tener que pasar por el reino humano así es como yo lo interpreto bueno entonces ya que estamos hablando de cadenas y todo eso déjenme mostrarles algo más no sé si puedo esto no lo tengo otra cosa en la pantalla se puede mostrar la pantalla a ver si por ahí lo que puedo hacer es sacar el powerpoint tengo un se ve ahí no ah tal vez la pantalla para eso sí ahí pero si no la puedo no porque la tengo extendida la control P ¿no? control P pantalla a ver control P Windows P Windows duplicar ahí se ve sí un par de personas me preguntaron se ve que están estudiando este tema me preguntaron en la cadena planetaria los distintos globos para los que no están familiarizados con esto la tierra es parte de un ciclo evolutivo que va que también involucra otros seis globos que no son físicos entonces la vida la vida viene por esos globos pasa al al plano físico a la tierra y después va por los otros globos y me han preguntado en qué planos están los globos entonces en la doctrina secreta Blavatsky hace una comparación entre la cadena planetaria de los globos y los los principios humanos entonces parece como que el primer globo creo que el primer globo está en lugar de Woody o de Adma o una cosa así ahora lo que Blavatsky en mi interpretación lo que Blavatsky está haciendo ahí es lo que llamamos correspondencia no es que esos globos estén en esos planos sino que la cadena planetaria se corresponde tiene una forma similar a lo que los principios humanos tienen y digo esto porque en las enseñanzas del grupo interno lo que ven ahí Blavatsky está describiendo los planos aquí ella usa otros nombres el objetivo el astral por astral ella se refiere a la luz astral que sería como lo que más tarde le llamaron el linga sharira o el doble etérico de la tierra después el jíbico sería de jiva de jiva que sería un pránico el fojático foja está conectado con cama mana si ven acá abajo este globo estos son los principios humanos entonces el objetivo sería el cuerpo físico el astral sería el doble astral que después es doble etérico el tercero es cama prana y el cuarto es cama manas ese es el que le llama fojático porque estos son los planos más cósmicos y acá abajo están los planos en los que están los principios humanos entonces ella dice que el cuarto globo de toda cadena planetaria está en el plano físico el tercero y el quinto están en el segundo plano que es este de el doble el plano etérico digamos después el segundo globo viniendo desde arriba y el sexto están en cama prana y el primer globo y el último globo están en el fojático que es cama manas o el manas inferior hay otro hay otro gráfico donde eso está más claro pero no lo encontré ahora en un ratito lo traté de buscar si tomamos esto parecería que el globo A está en el plano manásico inferior que es lo que después también dijeron Annie Besant y Led Bitter de nuevo está bien discutir estas cosas simplemente como una cuestión ok cómo entendemos esto pero nunca discutan esto con esta es la realidad y esta no es la realidad puede haber distintas formas de entenderlo alguien puede decir ah mira no yo lo entiendo de esta forma ok ninguna estas cosas las vamos a el maestro dice todos estos son secretos de iniciación la realidad de esto la vamos a ir aprendiendo de un modo verdadero un modo mucho más profundo a medida que pasemos por las iniciaciones entonces todo esto es para preparar el terreno hay muchas cosas que las podemos aplicar como estamos viendo y después es para preparar el terreno para que cuando tengamos acceso al verdadero conocimiento que no es conceptual nuestra mente tenga esos conceptos y esas palabras para poder traer ese conocimiento al cerebro físico y ahí vamos a corregir cualquier concepción errónea que podemos tomar de estudiar los conceptos entonces yo aconsejo nunca discutan de esto como que esto es verdad y esto no es verdad esto es erróneo uno puede discutir sobre las enseñanzas si le interesa ¿cómo lo entendemos? yo lo entiendo así no, yo lo entiendo así porque la vas que dice esto bueno es como uno lo entiende es decir no es que uno puede que no que no se podría discutir las ideas porque así aprendemos pero no discutirlas desde el sentido de esto es la verdad o esto no es la verdad recordemos todo esto no es verdad en el sentido de que hablabas que decía la verdad no puede ser puesta en palabras el ocultismo espiritual prohíbe diagramas estamos hablando de diagramas de conceptos entonces eso les permite tener una actitud más relajada conceptualmente podemos de nuevo discutir a ver cómo lo entendemos y después ya está cada uno tiene que trabajar con su percepción alguna pregunta o comentario a ver con sí sí Windows E y el primero ampliar sí ok sí los estudiantes nosotros los estudiantes tenemos a veces mucha confusión con el tema de la estrada con puede referirlo que realmente Blavatsky se refería al doble perico realmente el doble perico forma parte del cuerpo físico pero a la vez muchas veces creemos que la estrada se está relacionando con cama loca con el emocional para que lo podamos entender mejor y es verdad que sí hay que tener diferentes eso es un punto que creo que que nos da Blavats y lo tenemos claro ¿no? y es que aquí sí cuando hablamos de esos temas estudiando pues nos generan muchas dudas ¿no? pero creo que sí es importante eso sí tenerlo claro sí, sí eso pasa mucho esto un poco surge de que algunos movimientos o componentes del movimiento teosófico cuando se separaron de de nuestra organización un poco por cuestiones políticas había una oposición a a Niveza entonces había una tendencia a decir que a Niveza estaba deformando la teosofía original de Blavatsky uno de los movimientos tuvieron también grandes instructores como de Puruker por ejemplo y de Puruker también un montón de las cosas que él dice no son como las de Blavatsky pero bueno la gente que sigue esa tradición dice que de Puruker amplió las cosas de Blavatsky pero Besan las deformó algunas personas esto ya se está terminando por suerte pero eso generó como una idea de que lo que Besan decía ella lo inventó ahora Besan fue parte del grupo interno de la ella fue fue enseñada por Blavatsky fue la única persona digamos después de Judge que conoció a Blavatsky y ella dice muchas de las cosas que ella decía cuando las enseñanzas del grupo interno salieron a la luz porque fueron secretas ahí uno ve que muchas de las cosas que ella dijo estaban en el grupo interno entonces Blavatsky dice el linga y el cuerpo físico están en el mismo plano que es lo que Besan después ella la llamaba el doble etérico y el cuerpo denso y Besan dice explica en el libro de los siete principios ella dice Blavatsky me pidió que que trataran de hacer el lenguaje más sistemático porque ella no había tenido tiempo para hacer eso ella estaba dando toda esta información y ella me dijo bueno en esta etapa tenemos que hacer el lenguaje más organizado y demás y ella dice la palabra astral y la palabra linga se usan en muchos sentidos distintos y si ustedes estudian Blavatsky Blavatsky usa cuerpo astral alma astral el astral para el mayá virupa astral para el ego superior hay un artículo que habla de los tres cuerpos astrales que yo les comenté entonces la palabra astral era muy vaga significa simplemente sutil Blavatsky lo usaba como sutil entonces Blavatsky Besan propuso llamarle a lo que Blavatsky le llamaba el doble astral que a veces le llamaba el doble astral a veces le llamaba el cuerpo astral a veces le llamaba el linga y se llamemosle a este doble etérico y después ella le llamó cuerpo astral al cuerpo emocional digamos al principio a veces Blavatsky usó eso cuerpo astral para ese principio y a veces usó alma astral para ese principio entonces todo esto produce confusión en el estudio lamentablemente la teosofía no es una filosofía en el sentido un filósofo toda su formulación es mental entonces a medida que va formulando esto va usando palabras que son específicas para lo que él quiere hacer pero la teosofía no es una filosofía mental la teosofía es como dice Blavatsky tratar de de bajar percepciones superiores bajar vas al plano de las ideas y las palabras entonces necesita un tiempo para para que evolucione cómo estamos presentando las enseñanzas y bueno eso produce confusión así que lamentablemente algunas personas dicen deberíamos entonces homogeneizar y generar nuevos términos para que nadie se confunda pero para mí si generamos nuevos términos ahora vamos a tener más confusión la verdad no se puede evitar tal vez un glosario comparativo podría ser pero si es algo es un problema para el estudio si no se si puede aclarar algo lo que voy a decir pero en la carta de los maestros no se si la recuerdo bien antes de estar aquí no se si en la carta de los maestros tiene una buena explicación sobre los planos un plano como cada plano tiene un subplano es muy extenso no se si se nos va a 50 entonces claro en el estudio yo lo que hago es que me voy al índice y busco esa palabra entonces esa palabra por ejemplo astral pues me lleva a la carta 1 a la carta 30 a la carta 12 entonces voy buscando porque está la referencia de la página donde está esa palabra y en donde se estudió los fragmentos o tomo conciencia de lo que aquello me ha interpretado si si ese es un buen método también ten en cuenta que de todos modos se está viendo como los maestros usaron esas palabras que otros teósofos las usaron distintos después entonces ahí es donde se produce el problema muchas de las palabras que usaron los maestros las inventó Sinet Sinet les dijo bueno llamemos a esto raza raíz porque los maestros tienen sus palabras en censar entonces ellos le decían a Sinet le estaban enseñando y le decían ¿cómo le llamamos a esto? bueno llamémosle raza hay una carta donde Sinet quería cambiar de raza anillo o algo así el maestro dice no, no va a producir más confusión ya dijimos llamémosle a esto raza raíz quedémonos con eso entonces el lenguaje fue construido a medida que las enseñanzas se dieron el lenguaje no es el origen de la enseñanza la enseñanza es primero las realidades y el lenguaje se fue construyendo en inglés como dice Bravaski muchos de estos términos o estos conceptos se presentaron por primera vez en occidente en un lenguaje moderno había que inventar términos entonces esa es parte de la dificultad pero bueno bueno el último y tenemos que seguir avanzando lo que no se ha enseñado de los siete robos y los niveles de conciencia la pregunta es ¿elena Bravaski solo lo dijo para la cuarta ronda? sí en general ella no se refiere la cuarta no sé si lo dijo para la cuarta ronda en particular lo que ella definitivamente no habló es de otras rondas de otras cadenas planetarias excepto la luna esto no no sé si ella lo especificó por ronda o dijo que cambiaba con las rondas mi impresión es que aplicaría todas las rondas de esta cadena planetaria pero de nuevo no no me fijé tal vez con esa pregunta viste manteniendo la mente tal vez encontramos algún alguna sugerencia distinta pero no no la tengo presente bueno entonces veamos algunas formas para aplicar esa fórmula algebraica a distinta distintos no sé si ¿quieres ver algo? sí a ver ¿se ve ahora? no a ver vamos a ver control de nuevo si quieres un powerpoint para un objetivo y ya está ya se te salve en el powerpoint sí estoy haciendo el F5 pero esperad esperad vamos vamos a abrir de nuevo ahora F5 cuando algo va mal apaguen prendan desenchufen sí eso también bueno cuando aparecen discusiones por ahí también podemos probar eso ok salgamos todo entremos de nuevo capaz que funciona con seres humanos también bueno bueno entonces decíamos vamos a ver la primera columna no la de los números sino la primera columna donde estoy tratando donde estoy tratando adaptar las palabras claves a lo que sería una vida humana entonces la primera estancia ¿se acuerdan? es de no manifestación así que bueno eso puede ser no manifestado la segunda estancia era la semilla todavía no pero era la idea de de la de lo que va a ser la semilla el embrión de lo que va a ser y la tercera era sobre la manifestación después la cuarta estancia que era la emanación ah déjeme decir algo después les vamos a mandar el powerpoint así que por suerte les avisé desde el principio este bueno se van a colgar en los vídeos pongo el powerpoint directamente ok ok entonces la cuarta estancia era la de las jerarquías creadoras es la manifestación de la inteligencia la quinta estancia es cuando se está comenzando a preparar los planos el campo de evolución la sexta estancia que es cuando se forman los planetas y todo es la entonces vamos a la cuarta la cuarta que es la manifestación de las seres celestiales en la vida de un ser humano sería cuando comienza a crecer la inteligencia porque es la aparición de la inteligencia en el cosmos la quinta que es la que prepara todos los planos y el campo de evolución sería cuando uno está preparando los materiales para vivir para la vida después la sexta es cuando se construye el lugar de evolución donde el planeta la sexta estancia habla de cómo se construye la tierra y todo eso sería en una vida humana cuando uno empieza a construir su familia su carrera y demás y la séptima estancia habla de la evolución del hombre y al final la iluminación habla de que la monada está conectada con la personalidad y a través de las reencarnaciones la conexión se hace más y más profunda hasta que al final aparece el final evolutivo y eso puede ser la experiencia de la vida en sí y la cosecha de las experiencias entonces si lo comparamos con etapas en el ser humano lo no más manifestado es el alma antes de la encarnación porque la personalidad todavía no está manifestada después la semilla puede compararse con la fecundación y el embarazo donde todavía no hay un ser humano pero está la idea del ser humano aún no pero se está preparando después la manifestación es el nacimiento después el crecimiento de la inteligencia es la niñez después la preparación para la vida de la juventud después la construcción de la familia la carrera la adultez y la experimentación y cosechar el resultado de las experiencias y la madurez entonces eso parece tener sentido les parece o dicen no, no tiene que ver una cosa con la otra lo ven más o menos relacionado a las palabras claves si, a mí me parece relacionado por eso yo les digo esto es lo que pensé y que sirva como ejemplo después de ustedes pueden hacer las distintas conexiones entonces lo que estoy tratando de mostrar acá es como lo que dijo Blavatsky que las estancias hablan de las etapas fundamentales esa fórmula matemática en cualquier proceso y acá tenemos sería cómo aplicar esa fórmula matemática a la encarnación y la vida de una persona después otro ejemplo que podemos usar primero les leo esta cita de Blavatsky ella dice vemos que a cada movimiento acto y gestos externos ya sea voluntario o mecánico orgánico o mental lo produce esos actos y precede primero un sentimiento o emoción interno después la voluntad o volición y después el pensamiento o mente así como ningún movimiento o cambio exteriores y normales en el cuerpo externo del hombre puede tener lugar a menos que lo provoque un impulso interno dado a través de una de esas tres funciones sentimiento voluntad o pensamiento lo mismo sucede con el universo externo o manifestado entonces básicamente ella usa esto para decir todo lo que pasa en el plano físico las leyes de la naturaleza nuestras acciones todo surge desde lo espiritual nuestras acciones desde nuestra conciencia superior las acciones de la naturaleza desde los seres celestiales que son los que corporizan las leyes de la naturaleza entonces veamos de nuevo usando palabras claves como las estancias pueden hablar de las distintas etapas de una acción una acción cotidiana entonces decíamos lo primero es lo no manifestado entonces eso es lo que Blavatsky en mi libro de la evolución de la conciencia superior ahí doy unas citas donde Blavatsky habla de 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 y que se puede aplicar también a la parte más elevada de nuestra mente pero ella habla de 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 como no conciencia consciente porque ella dice no es conciencia como lo conocemos porque la conciencia es dualista entonces le llama no conciencia pero no es que está inconsciente hay un tipo de algo no conciencia como la conocemos pero no es inconsciente entonces ella lo llama no conciencia consciente y esa es la fuente de nuestra de todos los estados de conciencia entonces la primera estancia se relaciona con eso después la segunda estancia que era la semilla el germen en este caso como vamos a hablar de una acción lo tomamos como la semilla de la conciencia Blavatsky dice que la semilla de la conciencia es budi ella hay una cita donde dice la semilla de la conciencia es budi asociado con más después la manifestación la tercera estancia que es sobre manifestación en este caso es cuando se manifiesta la conciencia mentalmente la estamos adaptando al ser humano y eso es el sentido de yo soy Pablo entonces fíjense que las primeras dos estancias no son manifestadas eso es lo que está siempre detrás de nuestra conciencia y después surge la idea yo soy Pablo no como un pensamiento sino la autoconciencia el saber que somos eso es a nivel de la mente es cuando se manifiesta nuestra autoconciencia la cuarta estancia que la cuarta estancia era sobre la aparición de inteligencia en este caso puede representar la aparición de pensamientos de actividad mental el sentido de yo soy yo soy Pablo es un sentido todavía un sentido silencioso ustedes saben que son ustedes no se tienen que ir repitiendo yo soy este yo soy este entonces esa conciencia de que son es la tercera que recuerden que decíamos el tercer logos es pasivo la idea esa de yo soy yo es una idea que está en el trasfondo de todo lo que hacemos que no cambia pero que es pasiva no está envuelta en la actividad esa conciencia se envuelve en la actividad cuando se involucra con pensamientos o emociones entonces la cuarta instancia que es el surgimiento de la inteligencia en el cosmos en este ejemplo sería el surgimiento de pensamientos y sentimientos por ejemplo siento hambre necesito comer y después bueno la preparación en esta acción cuando ustedes tienen que comer que viene viene la preparación de en el caso cósmico es la preparación de los planes en este caso puede ser reunir los ingredientes para cocinar después viene la construcción del cosmos en la sexta que sería cuando ustedes cocina y en la séptima que es la experimentación en la cosecha del trabajo hecho sería cuando comen por ejemplo entonces de nuevo estos son ejemplos de cómo las estancias pueden darnos una estructura de distintos estados de conciencia las distintas etapas en una acción tan básica como comer etcétera y lo presento no porque esto sea particularmente relevante sino porque le puede servir como ejemplo para trabajar con esto en cosas que pueden ser más relevantes tal vez fíjense aquí que como decíamos los tres primeros los tres primeros estados o las las tres primeras estancias hablan de aquello que es relativamente eterno en nosotros nuestro sentido de ser y después estos otros dos aspectos que están siempre con nosotros y son inmutables y lo que cambia es lo de los cuatro planos inferiores porque aquí en el cuarto puede ser quiero estudiar puede ser quiero salir a pasear toda la experiencia humana que cambia tiene lugar en estos cuatro planos inferiores y los tres superiores son los que son eternos eternos durante nuestra encarnación entonces ahí se ve también ese tipo de esquema que siempre tenemos la triada es la permanente y el cuaternario es el que está siempre cambiando algún pregunta o comentario sobre sobre esta idea de aplicar las estancias como una fórmula de nuevo ustedes pueden ir y sacar sus propias palabras claves porque las estancias son muy ricas y puede haber otras palabras claves y esto es un ejercicio que estimula la intuición por eso les digo jueguen con la doctrina secreta de este modo van estimulando la intuición a ver un momentito un momentito así en la tercera manifestación yo diría yo diría la primera es arma segunda la tercera sería como el mana superior la intuición